Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estoy segura Hay veces que me voy sintiendo sola, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme dura, para sentirme un poquito más segura Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio tuyo, lo ocuparás con alguno, igual que yo me conozco Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer vulgares, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices, lo siento, no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos Solo por eso tú me vas con esa historia entre tus dedos